Como precisiones tenemos muy importantes desde el punto de vista de la necropsia que se le ha realizado al cuerpo de Rafael Nahuel, donde los médicos han establecido que la muerte de Rafael ha sido por un homicidio, que es lo muy importante y destacado. En primer momento, de ahí se extrajo una bala y se pudo peritar, y eso es lo que estamos esperando, que es clave para seguir avanzando en esta investigación. Más allá de eso, tenemos conocimiento de que la pericia ronda las 650 fojas y ha sido presentada este último viernes, no el anterior, pero bueno, hay que recordar que en Bailucho no tenemos un juez federal todas las mañanas en nuestra ciudad, sino que dependemos de un juez subruente, que es el doctor Villanueva, que tiene su domicilio en Neuquén, y esto lo que genera también es un atraso en la investigación. ¿Qué cosa esto, no?, de la subrogancia, más allá de, por supuesto, la reconocida idoneidad del magistrado, no deja de ser un inconveniente, ¿no?, esto de tener residencia encima, como es nuestra Patagonia, el lugar más cercano a 500 kilómetros, ¿no? Sí, totalmente, esto lo que hace es retardar muchas cuestiones que se van a la investigación, no solo en este caso, sino que existen otras cuestiones dentro del ámbito del juzgado federal que también retrasan, más que nada por las climencias de las cuestiones del tiempo, ¿no?, que estamos en pleno invierno y ir y venir es por ruta, entonces sabemos cómo son nuestras rutas y tampoco podemos generar una cuestión de su integridad personal. Lo importante es que los peritajes se han hecho... Sí, los peritajes se han hecho, son contundentes, estamos esperando que nos corran traslado a esas pericias para solicitar las medidas correspondientes. Desde ya hemos tenido conocimiento, hemos participado de audiencias de 12 horas en estos últimos días, donde vino gente del grupo GEOF, que son la elite de la Policía Federal, vinieron a declarar desde Buenos Aires, solamente vinieron por estas entrevistas que tenían que realizar delante del juez, hemos estado de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde han clarificado días previos a ingresar al allanamiento que se realizó, cuáles eran las circunstancias de la gente que estaba en ese predio. También te puedo recordar que estuvimos con la gente que está en la más tarde, tuvimos que entrevistarnos, nos entrevistamos con mi socio Stanislao Cazó, nos entrevistamos en el lugar, escuchamos Sura, también lo que queremos es que, bueno, el juez se apersone en el predio o por medio de su secretario, un auxiliar de su juzgado, a fin de que se les tome declaración testimonial a las personas que están ahí adentro. ¿Por qué? Porque Pancho en este momento, hasta el día de la fecha, solamente se ha escuchado una campana, que es la teoría del caso del gobierno y de los representantes del gobierno. Claro, el Ministerio de Seguridad. Totalmente, desde el gobierno para abajo, un gran abanico. Y nosotros creemos que para nuestra teoría del caso, no solo se tiene que escuchar una campana, sino se tienen que escuchar ambas campanas, que son las que van a llevar a la verdad, a la verdad y al punto de quién es el responsable de esta muerte y por qué. Gracias. 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 Gracias.